Bienvenidos una vez más al Cornitien de Gondor. Joy, vamos a hablar de NFTS. Creo que he dicho bien las siglas, porque siempre que las escribo lo pongo mal. Y bueno, hoy para hablar de ello contamos con un invitado, y diría muy especial, es decir, yo sé que a mucha gente no le sonará, pero para mí es de esta gente que es sabia en este mundo, un erudito, decirlo de alguna manera, es Manuel Pérez Illán. ¿Quién es Manuel Pérez Illán? Podría decir que es un antiguo jefe mío, de la primera empresa que trabajé, y quiero que le conozcáis un poco. Lo primero, Manuel, muchas gracias por acudir a la llamada de Gondor, como quien dice. Hola Carlos, encantado. Hola. Y bueno, Manuel, voy a explicar un poco, y si me equivoco en algo me corrijo cómo hacen todos los invitados. ¿Vale? Manuel estudió ciencias, ¿no? Es decir, tú estés en la universidad, estudiaste ciencias, no sé si físicas. Física, física. Y un día se te dio el venazo, te coges, esto es un manual de programación, y te pusiste a programar. Y desde mi punto de vista, y en mi larga vida laboral como programador, eres una de las mejores personas que mejor programa. ¿Cómo decirlo? Eres la mejor persona que mejor programa, sin ser informático. Yo en ese aspecto tengo mucha media. Programas también que incluso llegaste a hacer una red de neuronas. Sí, bueno, eso hace mucho, y hay gente que es mucho mejor que yo, pero de largo, Carlos. Sí, bueno, a ver, pero hay muchos informáticos, vamos a poner entre comillas, que no llegan a tu nivel. Y yo soy consciente de ello, y te admiro como eso. De hecho, todo esto de NTFTS, Bitcoin y tal, tú me lo has explicado. Y no solamente que me lo hayas explicado. Que me lo has explicado y lo he entendido, lo he entendido bien. Que es un poco por lo que estás aquí en este programa. Primero porque eres mi amigo, porque me encanta hablar contigo, me encanta charlar contigo. Y porque últimamente hay como una especie de, no sé cómo decirlo, caos, o las redes, o el mundo está como muy revolucionado con el tema de esto de los NTFTS, que si es la nueva forma de robarnos, o qué es. Y vamos a descubrir que, bueno, que tiene un punto con el que se puede especular con NTFTS, pero que sirven para muchas cosas, como por ejemplo también para el control de humor de empresas. Y eres tú, creo que la mejor persona para explicárnoslo. Yo te lo agradezco, ¿no? No sé, ¿qué te parece un poquito cómo te he presentado a la gente? Un poco exagerado, la verdad, pero te lo agradezco mucho. Un poco exagerado. Es decir, eso es porque la gente no le conoce. Es decir, de verdad, para mí es uno de los últimos sabios de este siglo. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar de NTFTS, pero para hablar de NTFTS voy a decir más las siglas. Quiero que lo sepas tú, Manu, y quiero que la gente que vaya a escuchar este podcast también lo sepa. Porque son muy parecidas a otras siglas y las voy a confundir. Bueno, antes de hablar de NTFTS, es necesario hablar un poquito del emule, ¿no? Digámoslo, ¿no? De esa cosa que hace años servía para compartir, también vamos a ponerlo entre comillas, archivos que tenemos en todos nuestros ordenadores. Y, por ejemplo, buscábamos en un programa de emule, buscábamos el último disco, o la última película, o el último capítulo, o el último libro, y alguien en Valladolid lo tenía y, de pronto, nos estábamos descargando desde su ordenador ese documento, ese archivo, ¿no, Manu? Sí, bueno, el tema de emule, de las redes peer-to-peer, que es lo que significa P2P, tienen un germen de lo que hoy en día es blockchain, que es la parte de descentralización. Tú, antiguamente, para descargarte una peli, pues tenías que conectarte a un servidor y te la descargabas. Si ese servidor no estaba disponible o venía la policía y se lo llevaba, se acabó la película. Con el tema del emule la cosa cambió porque el fichero que al final representa la película está distribuido por miles de máquinas de usuarios individuales y lo que hacía emule, con un algoritmo que se llama Academia, y otras cosas más, claro, pues lo que hacía era ir cogiendo trocitos de ese fichero, de esa película, de cada uno de los usuarios de la red, que podían ser miles, y los iba ensamblando dentro de tu propio ordenador, con lo cual, si se caía uno de esos usuarios, tú podías seguir descargando el archivo. Si se caía en 40, podías seguir descargándote el archivo, con lo cual, era indestructible, ¿vale?, en principio. Y Bitcoin, Bitcoin y todo el tema del mundo este de las criptomonedas, de blockchain, ¿vale?, vamos a hablar mejor. Una de sus características básicas es esta, que es descentralizado, es decir, no hay ninguna entidad central a la que acudir, simplemente es una red de individuos que son decenas de miles por el mundo, que cada uno tiene un nodo, una máquina, corriendo en su casa o en una oficina, y ahí se guardan cosas, en concreto lo que se guarda es una base de datos, eso es un registro, y ahí es donde aparece la segunda gran característica del blockchain, y es que lo que tiene es una base de datos, es como una base de datos, un registro, que ya hemos dicho que es descentralizado, pero que además no se puede borrar, es decir, una vez que has escrito algo, luego no lo puedes borrar y tampoco lo puedes editar, es decir, lo que escribes ahí, ahí se queda, por siempre jamás, ¿vale? Hay mucho más, lógicamente, porque dices, bueno, vale, bien, ¿y cómo se escribe ahí? Bueno, pues se escribe cada uno de nosotros, cualquier persona puede escribir, está abierto, ¿y qué puedes grabar? Pues yo qué sé, pues puedes grabar una novela, puedes grabar una poesía, puedes grabar una canción, o puedes grabar lo que a ti te dé la gana, por ejemplo, puedes guardar, Manu le debe a Carlos 500 pavos, ¿vale? Y ahí se queda guardado para siempre, ¿vale? Eso es, de hecho, muy sencillo, ¿vale? Pero es básicamente lo que es el Bitcoin, o sea, el blockchain. Y si tú lo que grabas ahí son deudas, ¿vale? Pues yo le debo a Carlos esto, o Carlos me debe a mí lo otro, y Carlos le debe a su mujer no sé qué, y viceversa, pues eso está ahí para siempre, y cualquiera lo puede consultar. Con lo cual, llegamos a una primera conclusión, y es que el blockchain no es anónimo, es decir, si yo estoy escribiendo, queda guardado para siempre, que he sido yo el que he escrito ahí, lo que pasa que no es, es seudónimo, es decir, soy yo el que lo ha escrito, pero nadie puede asociar esa identidad que ha escrito eso con mi persona, ¿vale? Son seudónimos, es lo que se conoce como claves públicas y privadas. Y una cosa, sobre todo porque la gente tiende a hacer una relación directa entre blockchain y Bitcoin, ¿no? De esta gente que dice minería de Bitcoin, es decir, realmente, es decir, el blockchain es un, digamos, una tecnología, ¿no? Es decir, es una herramienta, y el Bitcoin es la explotación de esa herramienta, ¿no? Bueno, sería la idea. El Bitcoin como moneda, es decir, porque, bueno, hay criptomonedas, hay muchísimas, hay muchísimas, hay, está el Bitcoin, el Ethereum, y alguna, es decir, no es algo, pero la idea de cómo funciona esa minería, eso que la gente llama las granjas de Bitcoins, es la aplicación de blockchains. Sí, todo lo del mundo de las criptomonedas es una aplicación de la tecnología que hay por debajo, que es esta del blockchain, ¿vale? En realidad, si yo, me olvido del blockchain y de las criptomonedas, si yo lo que voy a guardar ahí es una novela mía que he escrito y la quiero guardar en el blockchain para que quede ahí para siempre, pues lo que se hace es, yo escribo mi novela y se monta un bloque, ¿vale? Y es un, esto hay un software que lo hace, y ese bloque se envía al blockchain y entonces dices, vale, como no hay una autoridad central que diga, oye, que esto lo ha escrito Manu, vamos a grabarlo. O sea, yo no voy a la sociedad general de autores a que verifiquen que si yo lo he escrito, como no existe esa autoridad central, hay una red enorme de personas por todo el mundo que certifican eso, ¿vale? Los que se encargan de certificarlo son los que llaman los mineros. Los mineros es dentro del blockchain de Bitcoin, ¿vale? Porque luego hay otros esquemas, sabéis que es muy polémico que toda esa minería pues gasta mucha electricidad porque se basa en unos algoritmos cristográficos que son muy pesados, exigen mucha computación. Pero hay otros blockchain más modernos, porque ya vamos por la tercera generación de blockchain, donde se utiliza en vez de la fuerza bruta esta de computación que se llama prueba de trabajo, proof of work, pues se utilizan otros algoritmos, pues proof of stake, por ejemplo, donde lo que se hace es la gente aporta cierta cantidad de dinero o dicen que tienen esa cantidad de dinero y entonces pues no gastas electricidad, pero el mecanismo es básicamente el mismo, se llaman algoritmos de consenso. Entonces cuando esa red que existe por todo el mundo consensúa que esa novela la he escrito yo, se queda ahí grabado. Vale, y esa novela que está grabado, voy a matizar la siguiente palabra, este blockchain, ¿no? Es decir, porque blockchains hay, entre comillas, tantos como queramos crear. Sí. Lo que quiero dar a entender es el blockchain donde tú guardas tu novela no es el blockchain donde se está guardando, por ejemplo, la obra de arte de San Pito Pato, por ejemplo. ¿Vale? Es decir, son sitios, son sitios lógicos, son sitios en la nube, ¿no? Distintos cada uno. Y que están gestionados por estos que tú llamas los mineros, ¿no? Sí, pero te hago una observación. No es la nube. La nube, por ejemplo, pues yo que sé, de Amazon, AWS o de Google o del que sea, está centralizado. Es decir, es Google el dueño de eso. Si mañana Google decide quitarlo, coge lo quita y se acabó. Esto no, esto no es nube. Esto es una red distribuida. Es decir, nadie la puede tumbar. Salvo que todos esos miles de personas se pongan de acuerdo en apagarlo todo. Vale, y te voy a hacer una pregunta, ya por curiosidad. ¿Estas personas quiénes son? Es decir, yo en mi casa puedo coger y decir, voy a encender mi ordenador y que a partir de ahora forme parte de esta red, o tiene que ser un ordenador o una, mejor dicho, vamos a utilizar la palabra computadora, una computadora realmente grande y potente. Pues depende de lo que quieras. Si hablamos de blockchain, tienes varias opciones. Una de ellas es tener un nodo blockchain, tener un wallet, que es donde tú... Esto es para que se asemeje al mundo en el que vivimos habitualmente, ¿vale? Un wallet es donde tú guardas tus monedas, digamos, ¿vale? Entonces ahí simplemente te conviertes en un nodo donde se va guardando el blockchain entero en tu computadora. Pero si lo que quieres es ser un minero, entonces necesitas, en el caso de blockchain, máquinas muy potentes, porque tienes que hacer esos cálculos criptográficos que son realmente pesados. Entonces, a día de hoy, cuesta una fortuna, cuesta mucho dinero comprarse esas máquinas, porque tienen una capacidad de computación enorme. Esto es en el caso de blockchain. En caso de Ethereum, pues, existe... Ellos, los de Ethereum, están cambiando, están pasando de ese algoritmo de consenso basado en trabajo, en cálculo puro y duro, al de prueba de stake. La máquina que te hace falta es mucho menor, es más pequeña. En algunos casos se utilizan tarjetas gráficas, aunque ellas están quedando cortas. Y si lo que quieres es, por ejemplo, un blockchain de Cardano, pues es tan sencillo como tener tu computadora, instalar un software y ya está. Yo, por ejemplo, pues tengo uno. Tengo dos. Tengo un nodo que simplemente está ahí validando transacciones y tengo otro que se llama un stake pool, que es el equivalente a los mineros de Bitcoin, pero es una computadora muy sencillita, vamos, que vale 600 pavos y va estupendamente. Sí, vamos, menos con lo que... Es decir, tu computadora vale menos con lo que estoy grabando este podcast. Para que la gente se haga la idea de lo que estamos hablando. De que muchas veces... Por eso quería empezar a hacer este podcast. Es decir, no estamos hablando solamente de ese malvado ente, ¿no? Que es que los blockchains gastan mucha energía. Depende. Es decir, el ordenador de mano es un ordenador normal, como el que tenemos todos nosotros, que los tenemos casi siempre en nuestra casa funcionando. Vamos, mi ordenador se apaga siete horas al día, por decirlo de alguna manera. Vale. Una bombilla. ¿Qué? El mío gasta como una bombilla de 60 vatis. Gastas muchísimo menos que yo, Manu, en ese aspecto. Eres más ahorrador. Vale. Tengo que preguntarlo, vale. La gente o las entidades que se convierten en nodos, ¿qué sacan de beneficio siendo nodos? Porque no creo que se haga por amor al arte. No. Es por... Esto es... Un inciso. Todo este tema del blockchain es un tema súper ingenioso. O sea, la gente que está detrás es gente que ha pensado muchísimo y de verdad que vale la pena informarse. No hace falta bajar al nivel técnico. Sí. Pero es súper ingenioso. Y en parte está basado en una cosa que se llama teoría de juegos donde se analizan equilibrios entre intereses de grupos diferentes. Pues en una negociación son dos grupos con diferentes intereses. En este caso, se trata de dar un incentivo a los tíos que hacen ese trabajo de mineros que efectivamente por amor al arte oye, pues está muy bien pero yo no puedo estar gastando una fortuna en electricidad en el caso de Bitcoin, ¿vale? Por amor al arte. Entonces lo que se hace es el sistema tal y como está diseñado es que por ese trabajo de minado tú recibes una recompensa, ¿vale? en el blockchain de Bitcoin esa recompensa pues está lógicamente en forma de Bitcoin. Y hay gente que está haciendo mucho dinero sobre todo a los inicios cuando hacía falta menos máquina pero hoy en día hay mucha gente que está viviendo de eso y hay auténticos empresones con granjas de servidores de computadores que se dedican a minar. Esas máquinas valen un dinero pero el reward la recompensa que reciben es muy superior. En el caso de Cardano por ejemplo que es otro blockchain pues funciona de manera equivalente tanto los señores que tienen un nodo como el mío como los señores que deciden hacer ese stake o esa contribución a ese nodo pues reciben también una recompensa en forma de en este caso de la moneda que vive dentro de Cardano que se llama Ada en honor a Ada Lovelace que fue una de las primeras mujeres que se dedicó al mundo de la computación hace un montón de años con la hija de Lord Byron. Muy bien. Entonces no sé es decir te lo pregunto porque parecía que querías contarnos justamente un poco no sé si quieres contarnos más sobre este tema de la tecnología blockchain es decir del ingenio de lo que hay detrás de ello te lo digo porque es tu momento es decir justamente porque estamos en un momento hablando un poquito más en profundidad de blockchain antes de pasar al siguiente punto así como interesante pues está dice por un lado parece que estamos hablando de blockchain y para otro lado parece que están los bitcoins y las criptomonedas el enlace es simplemente que antes hemos hablado de quiero grabar en el blockchain una novela o una poesía pues ahora lo que voy a hacer va a ser grabar transacciones y eso que significa pues grabar movimientos monetarios ¿de qué forma? de algo que vamos a denominar bitcoin ¿y qué significa eso? pues que en vez de grabar novelas vamos a grabar con un formato específico en esa base de datos descentralizada y distribuida con un formato determinado cosas que van a representar movimientos de fondos de unos a otros y a esos formatos los llamamos bitcoin vale tengo que preguntarlo vale sobre todo antes de pasar al siguiente tema que ya sea un poquito más centrado en el tratamiento del ntft nt que es un bitcoin sabemos que es una moneda sabemos que se puede gastar y que de hecho ahora mismo mira para que veas hasta qué punto he llegado yo vivo en Vallecas actualmente vivo en Vallecas cerca de mí hay un centro comercial y me he dado cuenta que en un rincón apartado del centro comercial hay una máquina que sirve para comprar bitcoin va a vender bitcoins y está ahora mismo a unos 5.000 euros 6.000 euros no me acuerdo ahora mismo no lo puedo decir vale ahora mismo está en torno a 50.000 euros pues fíjate es decir 50.000 euros lo mismo he visto yo vi 5 y muchos números y mi mente ya dijo 5.000 euros esto es inalcanzable pero pues para que veamos pues en esa máquina se pueden comprar y vender bitcoins me hace gracia porque es un sitio donde hay un carrefour vale es decir como no sé no sé qué gente en este barrio estará comprando un bitcoin es decir el día que se compre un bitcoin en esa máquina o se venda un bitcoin en esa máquina será alguien al que habrá que preguntar cómo lo tiene pero exactamente cómo surge un bitcoin cómo puedo hacerme yo cómo cómo puedo forjarme yo un bitcoin bueno a ver en realidad un bitcoin es idéntico en ese aspecto a un euro vale qué significa tener un euro pues no lo sé es un registro que está en tu banco pero eso está en una computadora en este caso está centralizado por tu banco y confías en tu banco no hay más no hay más pero tu dinero no es algo físico no es o sea allí no guardan pepitas de oro en representación de los euros que tú tienes es simplemente un apunte contable en una computadora que dice que Carlos tiene estos euros cuando tú haces una transferencia a un amigo lo único que haces es enviar electrónicamente una orden que cambie ese registro cambia la base de datos de ese banco y dice pues Carlos tenía 50 ahora tiene 40 y su amigo en vez de tener 50 ahora tiene 60 porque Carlos le ha transferido 10 pero no hay ninguna existencia física ni son saquitos de sal ni pepitas de oro ni billetes digamos así ese es nuestro mundo real de ahora no hay nada más es todo electrónica humo si quieres y confianza exactamente lo que te quiero decir es que el éxito de bitcoin o del resto de criptomonedas más potentes básicamente se basan en que ha habido un mogollón de gente que ha confiado en algo que se llama bitcoin y está diciendo que un bitcoin vale 50.000 euros básicamente en realidad no es mucho más divertido que eso porque cuando tú pones tu dinero en un banco tú necesitas confiar en ese banco si contratas al banco de bolloyos de abajo pues la confianza ya no es la misma vale entonces hay que tener cuidado y no te digo si te digo yo oye Carlos confía en mí guarda tu dinero conmigo ostras ya es la cosa más complicada en el bitcoin esto también forma parte de esa teoría de juegos que hablaba antes tú no te fías de nadie solamente te fías de todos ellos en conjunto te fías de lo que está escrito en este libro de mayor en este blockchain básicamente que cualquier individuo en el que no confío en absoluto puede intentar modificar o trastear o trampear pero como todo eso forma parte de una red de miles y miles de personas confío en el grupo pero no confío en los individuos vale tú no confías en el minero sino que confías en la agrupación en la agrupación total de mineros con lo cual si tú un día te falta un vamos a poner un ejemplo muy tonto si a ti un día ves que te falta un bitcoin puedes ver que minero te ha quitado ese bitcoin y podrías reclamarlo o no eso no ocurre tú imagínate que uno de los mineros dice vamos a quitarle a mano los 50.000 pavos que vale un bitcoin vale vamos a restarle un bitcoin de su saldo entonces tiene que tiene que falsear una transacción que debería haber iniciado yo pero de alguna manera el tío lo ha conseguido vale y lo envía al blockchain entonces en el blockchain él su blockchain su parte lo que tiene el bajo control puede hacerlo entonces ahora viene la parte del consenso que es vamos a ver si esta transacción es válida este tío dice que sí pero ya le dice ah pues yo digo que no pues yo digo que tampoco yo digo que tampoco yo digo que tampoco el resto de la red dice que no hay y se acabó esa transacción no entra no se va a la basura es un sistema como de votación yo voto que sí que esta transacción está bien y el resto votan que no con lo cual la transacción no entra en el en el blockchain lo podrías decir así lo que pasa es que la votación es ese es ese reto criptográfico del que hablábamos antes aquí por debajo hay un montón de matemáticas y de cosas que tienen que cumplirse y en el caso de blockchain ese es el algoritmo de consenso cuando toda esa gente hace ese cálculo y están de acuerdo la transacción entra y si hay un tío que lo ha hecho mal de mala fe no entra porque el resto de mineros dicen oye esto está mal y a ese tío se le penaliza en algunos casos vale 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 es decir la seguridad del blockchain está está en el grupo no está en la persona no está en la persona que está recogiendo es decir tú cuando empiezas una transacción no la empiezas con una persona sino que la empiezas con 5 millones de personas y si y si los 5 millones de personas dan el mismo resultado la transacción entra y si no dan el mismo resultado la transacción no entra básicamente vale vale es decir después de esta parte teórica de la clase perdonadme pero creo que creo que es necesario para saber de lo que estamos hablando vale es decir porque bitcoin es una cosa se basa en la tecnología en la tecnología blockchain y más o menos ya sabemos cómo funciona un blockchain más o menos y ahora hace poco ha surgido una cosa totalmente nueva aunque decir que es nueva es bueno es relativo que son los NFTS vale vale en los NFTS es la la sigla de non fungible token es decir un token no fungible un token que no se puede destruir no se puede consumir inicialmente vale aunque ahora mismo se asocia mucho estas tres letras a arte y digo a arte digital realmente no representan una obra de arte o no representan algo artístico per se es el uso que se le ha querido dar no para representar algo yo cuando he tenido que explicar no a Manu sino a mis compañeros que es esto un FTS y porque vamos a grabar un este lo asemejo a como que tú tienes los derechos de un JPG cuando estamos hablando de arte pero Manu me contó una anécdota con el tema justamente de emisiones de contaminación de una fábrica con el cual podemos ver que va más allá que venderte un JPG que luego Manu y yo más distendidamente nos reiremos de ello con una anécdota de John Cleese de los Multipython vale vale voy a empezar por la escaleta Manu ¿qué es un NFTS? vale pues antes hemos hablado que en un blockchain es una base de datos donde puedes grabar cosas puedes grabar tu novela puedes grabar transacciones de una determinada forma con un formato entonces hablamos ya de criptomonedas donde se registran quién de dónde van y a dónde vienen y ¿qué le ocurre a esas criptomonedas? porque son intercambiables oye lo mismo le pasa a los euros a mí me da igual pagar con una moneda de euro que pagar con otra moneda de euro son intercambiables son indistinguibles vale como los electrones y eso es lo que se conoce como un artículo fungible es decir son indistinguibles un bitcoin le pasa lo mismo a mí me da igual yo no doy un bitcoin y exijo que me devuelvan exactamente el mismo bitcoin aparte que la operación sería un poco absurda pero bueno son intercambiables no tiene mayor interés un bitcoin sobre otro o ethereum un ether sobre otro ether vale que es un artículo no fungible pues cuando no ocurre eso es decir cuando el artículo es único por ejemplo un cuadro de goya es un artículo no fungible yo no regalo yo no doy ese cuadro de goya a alguien y ese señor me devuelve otro no no es que tiene diferente valor es algo único en el mundo no hay nada igual vale también ocurre lo mismo con los sellos pues hay sellos excepcionales un sello es un artículo interesante porque en un principio eran artículos fungibles es decir te daba igual un sello de 25 pesetas que otro pero con el paso del tiempo han ido adquiriendo valor básicamente pues porque había muy poca oferta había muy poca cantidad de ellos y algunos se han convertido en artículos no fungibles de muchísimo valor vale que son sellos excepcionales eh que ocurre en el blockchain pues que puedes hacer lo mismo tú tienes por no hablar de bitcoin vale que parece que solo hablamos de bitcoin podemos hablar de ethereum dentro de ethereum tú tienes una la moneda que es la criptomoneda que hay dentro la criptomoneda nativa se llama se llama ether un ether es un artículo fungible a mi me da igual un ether que otro pero de la misma manera que hemos grabado en el blockchain transacciones con un determinado formato que representan ether podemos grabar con otro formato cosas que representen artículos no fungibles es decir que sean únicos vale y pero tiene más porque claro con eso pues lo hemos conseguido un poquito la gracia de los artículos no fungibles de los nfts es que se pueden transmitir es decir yo a ti carlo yo puedo tener un nft mío de mi propiedad y pasártelo a ti vale una cosa los artículos que son fungibles es decir un ether no son transmisibles entonces si si claro también son transmisibles vale claro un bitcoin no solo es transmisible es decir que es fungible sino que además es divisible es decir tú no hace falta que te compres un bitcoin por 50.000 euros tú puedes comprar una fracción minúscula de bitcoin por 5 euros y ya está sin embargo un nft no un nft es indivisible tú no lo puedes no lo puedes partir en pedazos sería como partir un cuadro de goya sería una salvajada y bueno el cuadro de goya si te empeñas lo consigues vale le metes ahí una sierra y lo partes entre trozos con un nft ni siquiera es posible eso entonces para qué se están todo esto es un mundo que está explotando ahora es como internet al principio con lo cual la gente pues de repente viene una utilidad y se vuelven locos y tal pero es un mundo muy interesante por todas las posibilidades que tiene son herramientas y como toda herramienta pues tú la puedes utilizar para hacer cosas buenas o para hacer cosas malas o para hacer el tonto cada uno elige lo que quiere hacer en la vida entonces estos tokens que se llaman no fungibles o monedas no fungibles que viven dentro de un blockchain que es lo que llamamos nfts pues para qué los usamos pues se pueden utilizar para representar obras de arte normalmente son obras de arte digital pero oye yo estoy dado la carrera y me han dado un título ese título es algo único en el mundo es un título que habrá afirmado quien sea pero va a tu nombre es específico tuyo no hay otro igual tú puedes convertir ese título en un en un nft y guardarlo en el blockchain para siempre que se está haciendo mucho ahora ya no pero vamos vamos a especificar esto cuando decimos convertir tu título no nos referimos a escanearlo vamos a decir no es sino representar tu título con unos y con ceros y guardarlos en un blockchain exacto por ejemplo hay Chipre es uno de los países más potentes en este mundo de blockchain porque lo vieron muy pronto y su gobierno pues está dedicando muchos recursos la universidad de Nicosia que es una universidad es la más importante del mundo que tratando estos temas no emite un papel con tu título lo que emite directamente es un nf un certificado que va guardado en blockchain a tu nombre y ahí está para siempre cualquiera puede verificar que tú efectivamente has estudiado allí de tal año a tal año y se valida es decir se verifica se certifica que tú estudiaste esa carrera y que la terminaste con éxito exactamente lo que quiero decir con esto no te lo digo a ti sino se lo digo a la gente que nos está escuchando ahora mismo es no estamos diciendo en el caso de los títulos que está poniendo mano en que escaneemos formemos un jpg un png o un pdf o cualquier cosa que nos imaginemos vale y lo guardemos en una base de datos no es que con una estructura muy específica vale se guarda tu certificado se crea entre comillas un certificado que se guarda en un blockchain que como ha dicho Manu y hemos visto antes hay 5000 personas o más personas que se encargan de asegurar que ese ese certificado te pertenece o que ese certificado te representa de alguna manera vale y eso es eso es NFTS vale eso es una aplicación de NFTS por decirlo de alguna manera ya casi hemos llegado al NFT al NFT porque una cosa es guardar en esa base de datos y validar certificar que ese título es mío vale pero además un NFT tiene que yo te lo puedo transmitir yo te lo puedo vender te lo puedo pasar te lo puedo transferir puedes comerciar con ello puedo comerciar con ello y aquí ya entramos en el mundo humano que dices ¿y eso cuánto vale? pues ya no hay ni matemática ni física ni nada ya es lo que uno quiera dar y es oferta y demanda y como ahora este mundo está explotando pues hay gente que está un poco loquita y está pagando auténticas fortunas por cosas muy raras pero es oferta y demanda es como los tilupanes de los holandeses hace siglos que se volvieron locos con los tulipanes hombre esto es mejor que un tulipán porque un tulipán se pudre y se queda hecho un cisco esto no esto queda en el blockchain pero el NFT es eso es un artículo es la representación de algo no fungible y que es transmisible y es indivisible vale nos quedamos con esa con esa con esa con esa definición que es perfecta que se va y hemos visto como se graba o donde se graba y todas las mecanismas vale y te iba a preguntar por las diferencias de las criptomonedas pero bueno nos las has explicado justamente en esta explicación de lo que es un 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 NFTS vale ese carácter de único yo puedo pagar con cualquier bitcoin pero no puedo comerciar no puedo pagar con cualquier cuadro de Goya pago con uno o pago con otro ponemos un ejemplo de cuadro de Goya que no es que queramos que que todas las obras de Goya se conviertan en NFTS vale y eso como ha dicho Manu ahora mismo es una realidad que está aquí la universidad de Chipre que siempre se nos llena las bocas con grandes universidades en Inglaterra Estados Unidos y hay una isla en mitad del Mediterráneo en disputa entre Grecia y y y Turquía y tiene la la mejor universidad en este tema de blockchain que es una cosa que nos está viniendo de cara y y tal ya ya explicamos gracias a un artículo que escribió Manu además como había afectado los videojuegos y y vemos que está a la orden del día forma parte de nuestro de nuestro día a día una pregunta Manu hay infinitos NFTS o llegamos a un momento en el que el propio NFTS va a tener valor como elemento donde guardar algo o yo puedo fabricar infinitos no tú puedes fabricar los que tú quieras siempre que representen algo algo que a alguien le puede interesar ¿dónde tiene más gracia esto? pues en todo aquello que sea un activo digital ¿vale? por ejemplo un cuadro de Goya no es un activo digital es algo que tiene una existencia física que está hecho de pintura madera un lienzo etcétera pero un título universitario no es más que un conjunto de unisiceros es un activo digital luego si quiero lo imprimo ¿vale? en papel pero es un activo digital cualquier una cuenta de Clash of Clans es un activo digital no tiene existencia física no está hecho de madera ni de acero ni de cerámica vive en máquinas ese tipo de cosas son las que cuadran perfectamente con el mundo de los NFT entonces yo puedo fabricar un NFT que represente mi cuenta en un juego o gemas o elixir o lo que yo considero oportuno dentro de un juego ¿vale? o puedo representar lo que yo quiera ¿vale? siempre es más fácil de manejar todo esto con activos digitales que ya son ya son electrónicos de por sí ¿vale? es lo mismo que se ha hecho con el dinero con el dinero en la antigüedad pues se representaba con sal que era algo físico luego con oro que era también algo físico y a día de hoy ninguno de nosotros manejamos eso ni siquiera estamos manejando ya los papeles de colorines que representan el dinero manejamos tarjetas electrónicas ¿vale? pues esto es algo muy parecido lo que pasa que en vez de representar euros que son fungibles representan cosas únicas dentro del mundo digital que desde luego cada vez hay más lógicamente vale los NFTS han llegado y han llegado a nuestra vida en muchos conceptos el primero ya lo vimos si quieres hablamos de ello en formato de videojuegos ya hemos visto que hay cuatro videojuegos estoy por asegurar que con el tiempo todas nuestras cuentas de World of Warcraft las cuentas de Battle.net las cuentas de Steam todas las cuentas que tenemos nosotros con productos que son nuestros entre comillas porque eso es otra entonces las cuentas acabarán poco a poco transformándose en FTS porque será una no sé si decirlo de alguna manera yo podré transmitir mi cuenta a otra persona a mi hijo toma hijo mío te dejo mi biblioteca de Steam o a mi hija toma a mi hija te dejo mi biblioteca de Steam con 500 millones de juegos en los cuales solamente he jugado a dos o incluso el arte yo desde hace un tiempo Manu es decir tengo la teoría de que hemos dejado de comprar productos es decir yo he dejado de comprar bueno yo no tanto hemos dejado de comprar videojuegos o un DVD de videojuegos o hemos dejado de comprar un DVD de una película o un Blu-ray de una película por comprar acceso o permisos para entrar el mismo ejemplo es Netflix ¿vale? Netflix que me deja me deja ver las películas que tiene su catálogo pero yo no tengo ninguna yo físicamente no tengo ninguna y depende de que Netflix esté levantado eternamente es decir que parece que a veces me parece que estamos muy ciegos ¿vale? es decir a la hora Carlos has dado justo en el clavo antes hablabas de como una especie de cajero automático que había que había no sé qué centro comercial tú no metes ahí euros billetes de euros y te salen monedas de bitcoin ¿vale? yo no poseo bitcoins yo no sé qué es eso yo lo que tengo son unas claves que aseguran que dispongo de una cantidad de bitcoins ¿vale? es decir no tienen una presencia física ni las guardan un cajón ni nada por el estilo lo que tengo es el acceso que es justo lo que tú has dicho la diferencia está en que Netflix es un servicio centralizado ¿vale? si se cae Netflix se acabaron las películas pero imagínate que esas películas están distribuidas por una red de miles de personas pues eso sigue estando ahí y de nuevo lo que tú tienes es el acceso tienes la posibilidad el poder pero el poder entendido no como oh qué poder tengo el poder de puedo acceder a estas películas puedo acceder a este servicio etcétera etcétera vale y ahora los NFTS sería el siguiente paso ¿no? para para este para este cambio en el mundo para esta revolución en el mundo a ver no es que esté abogando por ello ¿no? pero tu propio artículo ya empezaba con que Warner Warner ¿vale? estaba cuestionándose la posibilidad de hacer NFTS ¿pues para qué? pues no sé si para comprar un clip de un de un programa de televisión que te guste mucho y quieras comparte ese clip o para comprarte un capítulo de yo que sé de Batman la serie animada ¿vale? pero que ya es algo que está incluso en los videojuegos ya está no 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 es decir no no nos vayamos muy lejos ¿sabes? y según veo como van los videojuegos al día de hoy ¿no? en Magic the Gathering de hecho que tú nos revelaste que uno de los juegos que utilizan NFTS uno de sus diseñadores es un es un diseñador de Magic the Gathering que lo dejó y digo pues es que por aquí va el camino ¿no? ¿cuál es el problema? ¿no? que la gente parece que tiene ahora mismo no una reticencia al uso es decir insisto es una asociación creo que errónea ¿no? NFTS arte de especulación y vuelvo a lo mismo los NFTS es una tecnología que se ha vinculado al arte y en la que se está produciendo como dices tú es decir pero una especulación brutal de que la gente está pagando millones por cosas que son tulipanes al fin y al cabo esa es la parte humana del asunto pero el pobre tulipán no tiene culpa de eso el tulipán o el blockchain es una herramienta y hay gente que se está volviendo loca con el tema esto pasará lógicamente ¿vale? y se calmará todo este asunto pero vamos en menos de 10 años estaremos todo el día hablando de este tema pero no solo en juegos o en yo que sé por ejemplo pues Tesla que oh Tesla que listos son y ciertamente lo son pero Tesla aparte de vivir de vender coches no es su principal negocio ¿vale? su principal negocio es que a ellos al fabricar exclusivamente coches eléctricos que no contaminan pues el gobierno norteamericano obliga a sus fabricantes de coches a cumplir con un cupo ¿vale? de fabricación de eléctricos entonces igual que se comercia con los certificados estos de CO2 pues se comercia con certificados de producción de coches eléctricos y entonces uno de los ingresos más importantes de Tesla es la venta de esos certificados se los vende a la General Motors o al que sea ¿vale? es decir ¿y eso en qué forma está? pues en forma de un NFT para que veamos es decir Tesla una parte del negocio es decir que vende coches eléctricos que los vende son muy buenos pero como es una empresa productora tiene un cupo de emisiones de CO2 que puede vender y como sus coches o su tecnología no contamina como Tesla siempre excede ese cupo porque únicamente fabrica coches eléctricos y los demás no llegan a ese cupo porque venden gasolina pues le compran a Tesla esos derechos esos certificados de emisión con lo cual quiero decir que esta herramienta tiene una utilidad enorme otra cosa es que yo quiero representar con un NFT cualquier tontería y venderla por 5 millones de dólares y peor que me la compre oye bien por mí pero eso ya es un problema de nuestro de utilizar mal una herramienta y todo esto pues se calmará en el futuro que va a ser en muy poquito tiempo porque esto es tiene unas ventajas pues asombrosas y entre ellas es que no hemos hablado de esto pero tanto para Bitcoin con las criptomonedas como con otras muchas historias lo que hace esto es eliminar al intermediario yo no necesito al banco ya ¿para qué quiero al banco? No se lo diga para coger comisiones ¿no? pero claro es que con un esquema de estos como Bitcoin o Ethereum el banco no me hace falta y no hemos hablado de los smart contracts que es otra de las herramientas que tienen los blockchains pero con los smart contracts empieza a sobrar un montón de gente que básicamente intermediaban y con esto sobra y claro la gente tonta no es y te cuento una historia muy rápida insisto insisto esto no quiero que sea muy sesudo prefiero contar cosas con anécdotas que ponernos a hablar de unos hiceros bueno pues te cuento una historia muy rápida en la edad media en el sur de Francia pues tú tenías los señores feiduales que controlaban pues un trozo de terreno esos señores feiduales tenían sus propios ejércitos tenían su propio pueblo digamos a los que le cobraban los impuestos en forma de trigo de las puñetas fuera y este señor feidual lo que hacía era emitir moneda acuñaba la moneda en su en su casa en su castillo y por supuesto pues había leyes con ese dinero que normalmente estaba hecho pues de oro de plata o de una mezcla de las dos pues la gente comerciaba ¿vale? ya se pasó del trueque a usar monedas y claro para toda esa gente el señor feidual era Dios digamos era la máxima autoridad pero había una sola circunstancia en la que el pueblo podía subir al castillo y degollar al señor feidual y era si detectaban que el señor feidual estaba trampeando las monedas es decir si donde antes había oro ahora el tío me está metiendo cobre es decir está haciendo que esa moneda tenga un valor menor el pueblo tenía derecho a subir al castillo y degollar al señor feidual ¿vale? en la actualidad hemos ido a peor ahora ahora no vas a decir que eres pro feudalismo Manu no, no no soy pro feudalismo pero en este caso Estados Unidos cogen tenemos una crisis pero llevan todo el día de crisis ¿vale? porque Vietnam oye que hay que pagar la guerra oye que no tenemos dinero ostras pues ¿qué hacemos? bueno pues nos desvinculamos del oro e imprimimos billetes de estos de colores que tienen coste cero ¿vale? ¿qué han hecho ahora con la crisis con el coronavirus y todo eso? pues imprimir papelitos pero claro al imprimir papeles el efecto que tiene es como meter cobre en las monedas de oro es decir oye tenemos unos bienes representados por esta cantidad de dinero si de repente doblas la cantidad de dinero has partido su valor por la mitad ¿vale? y en la actualidad nosotros estamos obligados a usar el euro por ley es decir esto se llama legal tender es la figura legal que es que yo estoy obligado a aceptar como pago de una deuda el dinero que me dice mi estado por narices aunque sea papel aunque sea papel cutre aunque hayamos impreso 400 trillones de papelitos de estos ¿vale? ¿por qué es tan polémico el tema de bitcoin y todas las ciertas monedas? porque esto desaparece es decir si yo quiero yo me pongo de acuerdo con la gente que me rodeo en comprar y vendernos cosas con bitcoins me sobra el estado me sobran los papelitos y me sobra todo ¿vale? bueno de hecho en parte no sé decir ya hay algún país que está buscando alguna manera de es que no sé voy a utilizar la palabra pero no creo que se entienda como es que en este mundo del internet todo se puede mal entender y insisto estamos hablando como si estuviéramos un bar es decir ya hay algún sitio en el que pretende legislar sobre el bitcoin lo que pasa que siendo algo tan distribuido ¿no? la línea legal es tan difusa insisto vamos a dejar la historia creo que lo representa perfectamente bien lo que hemos comentado del señor Fudal de las monedas del trigo etc pero volvemos a hablar de las FTS ¿vale? y y bueno hemos hablado ya que está en videojuegos está en criptoarte ¿no? como se ha llamado que esto esto básicamente y para que nos entendamos es que un señor hace un algo con pain vamos a decirlo así lo sube a un blockchains y lo hace un NFTS y lo pone a la venta y la gente lo empieza a comprar eso eso es la parte fácil tiene más ¿no? es decir me explico la parte de hacer tu arte tú si quieres haces un círculo en pain y ya y ya lo puedes vender ¿no? pero ¿cómo lo subo yo para convertirlo en un un FTS? bueno tienes la tienes plataformas que te ayudan a convertir a acuñar ese token ese NFT y ya está te lo tienes y aparece en el blockchain como que es de tu propiedad igual que la novela de la que hablábamos al principio lo que ocurre también es que hay organizaciones o gente que lo que ha montado son mercados mercadillos de estos temas entonces tú puedes intercambiar ahí tu NFT por otro por ejemplo en juegos de cartas coleccionables claro tienen una presencia física pero hay por ejemplo una plataforma se llama EtherCard y estos lo que hacen es tienen NFTs que representan cartas coleccionables pues lo típico pues algunas son muy comunes algunas son raras algunas son excepcionales épicas leyendas etcétera y y tienen como un mercado donde tú puedes comprar y vender esas cartas intercambiarlas todo digital y todo en forma de NFT son las dos cosas las herramientas para acuñar tu NFT y el mercado donde comprar y venderlas o intercambiarlas por otras cosas vale también hemos hablado un poco de auditoría lo hemos comentado antes el tema de de Tesla como hace negocio vendiendo su exceso de contaminación porque sus vehículos no contaminan es curioso vale porque se monta un negocio paralelo casi más lucrativo que vender coches desde mi punto de vista y no sé si hay otros usos que puedan tener un FTS bueno para 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 representar cualquier cosa que sea única un título universitario una obra de arte un por ejemplo ahora está todo el mundo investigando cómo aplicar esto a a los derechos de autor a la propiedad intelectual oye que he compuesto una canción esa canción es mía vale y no quiero que me la copien y quiero certificar que es mía pues nada chico pues coges tú que lo has grabado tienes un midi que tienes ahí un video o algo pues puedes grabar puedes fabricarte tu NFT con tu canción cualquier cosa que se pueda digitalizar cualquier cosa bueno y dime 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 no están envergando todo este tema la propiedad intelectual que como hemos dicho antes todo depende a día de hoy de que hay una entidad central que certifica eso con estos temas no hace falta no hace falta ese intermediario ni pagar ahora para para publicar una patente o no esto es dinero que te tienes que gastar a un montón de gente que dices pero bueno tío y tú ¿por qué te llevas tanto dinero? si yo invento algo lo puedo patentar a nivel nacional europeo internacional y pagas auténticas fortunas a unos tíos que simplemente lo que hacen es decir oye que sí que sí que es verdad que es suyo bueno pues con estos temas eso sobra vale bueno ahora vamos un poco a tratar un poco la polémica que está habiendo estos días estos días me refiero a esto cuando grabo porque posiblemente cuando esto se publica a lo mejor la cosa ha cambiado a cualquier otra cosa que el mundo de la red haya decidido que haya que analizar pero me parece interesante es decir NTFS es criptoarte es decir es una burbuja es decir yo creo que actualmente sobre todo centrado en el tema de artistas de obras de arte es un poco una burbuja es una nueva burbuja ¿vale? y me da la sensación que detrás de ello tiene que haber también algún tema de blanqueamiento de capitales porque es muy fácil es decir entiendo yo que es muy fácil de toma te vendo este JPG y yo he recibido no sé cuántos mil euros o no sé cuántos mil bitcoins o no sé cuántos mil dinero y es que es totalmente legal porque es que yo he vendido una obra de arte es decir yo este dinero viene de que he vendido un NFTs esa es mi sensación es decir tú y yo lo hablábamos un poco fuera de micro de nunca tú y yo no pagaríamos por un JPG yo no pagaría por un JPG es decir no sé y mira y respeto mucho a los artistas digitales incluso en el blog cuando uso algo de arte es decir incluso a las empresas y tal siempre les pido permiso y están debidamente informados en la reseña pero esto va en otro nivel sí pero esto es de esa otra parte por un lado está la tecnología el NFT lo hemos acuñado lo hemos subido a una plataforma pero luego oye si hay un tío que quiere pagar por eso una fortuna está en su derecho que esa fortuna la paga con dinero procedente de la droga pues no está en su derecho pero para eso están las autoridades pero con eso lo que quiero decir es que la culpa de eso no lo tienen ni en la plataforma ni en el NFT la culpa la tiene los que no han conseguido para el negocio de la droga no sé si me estoy explicando sí no no yo te entiendo y a ver ahora mismo es una locura ahora mismo está todo el mundo con un meloco yo creo que básicamente están experimentando con toda esta tecnología ver hasta dónde llega ver dónde son sus fallos lo están continuamente mejorando haciendo cosas sin parar y efectivamente ahora hay mucha gente que lo está utilizando pues para para blanquear dinero directamente es así insisto sobre todo porque es que estás comprando vamos a decirlo de alguna manera es decir tenemos que decirlo de alguna manera que lo entendamos todos estás comprando JPGs vale es decir eso que haces tú haces una busca en Google Imágenes y tienes un JPG para ponértelo en tu móvil es que insisto es que bueno pues pues sí si tienes mucho dinero pero es que la única idea que se me ocurre de los precios desorbitados de NFTS y de toda esta plataforma porque no sé si tú lo es decir yo a raíz de que tú me lo cuentas estuve chamullando un poco y y hay plataformas de artistas que se agrupan para hacer NFTS y tal y sé que ha habido problemas incluso incluso de robos de obras de arte robos me voy a explicar de coger un un JPG que eso mira eso sería interesante coger un JPG descargártelo de Google Imágenes por ejemplo o descargártelo de una plataforma gratuita hacer un token con ellos y venderlo como que es tuyo y no es tuyo es decir tú lo has cogido de una plataforma que es gratuita claro es decir NFTS o la tecnología no detecta que ese token es único detecta un token y lo hace y de alguna manera lo hace único le pone un número de serie o le pone algo que luego puedes intercambiar por ello tienes razón es verdad tú tienes una casa en propiedad ¿vale? eso quien lo dice ahora mismo el registro de la propiedad de un ayuntamiento en ese aspecto vale voy a hacer dos cosas el día uno voy a tirar una bomba encima de ese registro si si tienes tu casa hombre si ya no está pues me seguiría siendo mía no no pero eso quien lo dice ya no lo dice nadie ya no hay registro ¿vale? eso es una opción ¿vale? tirar una bomba encima del registro y la operación es meterme por la noche coger un papelito y falsearlo y decir que tu casa en realidad es mía entonces mañana cuando vaya uno oye ¿de quién es esta casa? no la casa es de mano sí 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 cogeme y me voy de ocupar la tuya ¿dónde está la diferencia con lo que estamos hablando? ninguna no 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 es lo mismo la herramienta lo que te ofrece es quítate de en medio esa centralización te quitas el problema de la bomba y quítate del medio la autoridad es decir va todo descentralizado no puedes tirarle una bomba al registro pero lógicamente como somos humanos y somos como somos pues siempre hay hay trucos trampas historias que se pueden hacer aunque no siempre porque si lógicamente con un JPG sí porque es algo muy sencillito pero la gracia está en que con un bitcoin eso no lo puedes hacer ¿vale? ya pero estamos hablando en el caso de NFTS estamos hablando de imágenes sí sí claro sí una imagen además otra cosa no pero una imagen en el mundo digital es lo más fácil de copiar desde el mundo ¿vale? no tiene mayor no tiene mayor misterio copiarla o coger yo una foto que me encuentre por un splash que es lo que utilizo yo para mi blog y cojo la imagen de otro tío y monto un NFT con ella ¿vale? una cosa es esa y el señor me podrá llamar y decir oye tío has cogido una imagen mía y te estás lucrando con ella pero otra cosa es que yo lo ofrezca por ahí y hay algún descerebrado que me ofrezca 5 millones de dólares por el NFT que los hay solo que suele encontrarlo van tío lo paga ya 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 está de hecho un poco a raíz de esto el cómico esto lo cuento yo y no es que yo sea el más listo todo esto me lo contó a Manu y yo lo enlazo de una manera de una manera maravillosa como yo solo sé el cómico de 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 Monty Python ¿no? John Cheese un poco vino a criticar un poco o a ironizar sobre esta locura que se está produciendo ahora con los FTS ¿no? porque hizo un FTS ¿no? del puente de Brooklyn y lo vendió si bueno la historia es más divertida porque este hombre lo que quiso fue reírse un poquillo de la locura que ahora mismo está instalada sobre todo esto ¿no? entonces hace hace años hubo un fulano que se llama George Parker y este tío era un cachondo y se quiso hacer rico y no se le ocurrió otra cosa que por por Estados Unidos vendiendo cosas entonces este vendía el puente de Brooklyn ¡eh! te vende el puente de Brooklyn y el tío debe ser listo y hacerlo muy bien porque vendía el puente de Brooklyn unas cuantas veces a diferentes personas a las que convenció de que realmente estaban comprando el puente de Brooklyn y lo mismo hizo con las tatuas la libertad y con otro montón de cosas ¿no? y claro aquello pues hizo mucha gracia no al que lo compró pero al resto del mundo sí y John Gliss pues ha querido hacer la broma con lo de los NFTs y básicamente lo que hizo fue emulando a este señor pues hizo un garabato un dibujito suyo eso es verdad representando el puente de Brooklyn y si veis el dibujo hasta no eches de risa porque lo puede hacer cualquier niño con unas gaviotas y tal y lo ha montado en un NFT y lo ha querido vender y lo ha querido vender por una cantidad muy especial porque hay un un artista de estos digital tal que ha vendido un NFT por 65.000 dólares claro saliendo las noticias nos estamos todos locos no sé qué bueno pues este tío el John Gliss ha hecho su NFT y lo ha vendido por medio dólar más para hacer la broma y estoy seguro que se lo comprarán estoy seguro hombre vamos a ver volvemos hay un problema con John Gliss que no está en la nota John Gliss primero es John Gliss me explico todo lo tocado por un famoso es único es único me explico yo ahora mismo si me dijeran que me venden a un precio que me puedo permitir el traje de John Gliss del Frente Popular de Judea pues es que se lo ha puesto John Gliss ¿me entiendes? se lo ha puesto John Gliss eso ya tiene un valor mira me 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 decía hace tiempo hace tiempo hace creo que dos o tres años hubo una exposición en creo que fue en Barcelona en el Salón del Comité de Barcelona en el que trajeron cinco páginas de John Romita son nuestros grandes dibujantes clásicos de Marvel y pasaron dos cosas la primera cosa fue de que vino un tío y dijo pues no entiendo por qué tanta 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 repercusión por la colección por la colección de John Romita de la página de John Romita si solo son cinco y digo tú sabes lo que cuesta tener cinco páginas es decir cinco páginas y cinco páginas seguidas cinco páginas de John Romita la gente que tiene cinco páginas de John Romita dos cosas tiene mucho dinero ¿vale? y sabe lo que está comprando porque eso se ha comprado es decir eso no se ha regalado eso no es lo que hacía Dalí para no pagar los los restaurantes en Nueva York eso es lo primero y luego me dijo una persona que estaba por allí dando un paseo y estábamos cuando podías acercarte a esa persona desconocida sin mascarilla me decía es que hay ciertas cosas en esta vida que no que crees que poses pero te poseen ellas y decía que por ejemplo que estas páginas por la supongo que sería a lo mejor el dueño por la forma de hablar tampoco me interesó mucho porque bueno no me interesa no sé tratar dar amistad con esa persona en ese momento dicen estas páginas es decir pertenecen a esta persona hasta en el momento en el que decía desprenderse de ellas entonces pasan por tu vida ¿vale? es decir cuatro o cinco años y de buenas a primeras pertenecen a otro y esas páginas tienen la historia de John Romita y la historia de todas las personas que han ido añadiendo historias a esas cinco páginas pues me parece un poco que con John Cleese y un poco con NFTS es un poco también un poco eso ¿habrá gente habrá quien que lo venda? pues estoy seguro que ya estará hasta comprado por medio de alarmas ¿vale? y seguramente John Cleese como es como es pues lo habrá donado a una a un centro de medicencia o no o se lo ha quedado es decir está en su derecho de hacerlo independientemente me gusta la ironía fina que tiene de estamos vendiendo humo humo en formato JPG bueno sí claro pero fíjate que lo que estás hablando es cierto ¿vale? pero si cambiamos el paradigma de la propiedad a el acceso que es lo que hablábamos antes la cosa cambia mucho entonces ¿qué interés tiene para mí certificar que tengo la propiedad sobre un JPG? pues la verdad es que para mí para otra gente ya lo hemos dicho que pagan mucho para mí tiene muy poquita pero ¿qué valor tiene que yo tenga certificado el acceso a lo que me decías tú de la ballesta perfecta de Diablo 3? ah bueno sí la historia un poco pongo en situación ahí no tengo la propiedad lo que tengo es el acceso al uso de algo que es excepcional claro y a lo mejor ahí sí tiene más valor a ver voy a explicar la anécdota de la ballesta perfecta no estaba hecho con NFTS y luego te pregunto te respondo lo que sea la ballesta perfecta es una anécdota Diablo 3 cuando salió el juego hubo una cosa que se llamaba la casa de subastas básicamente es el sitio donde toda la quincaya que los jugadores encontraban jugando partidas y partidas y partidas de Diablo 3 se subastaba entonces tú ponías ahí tu quincaya y la podías comprar por oro ¿vale? o por dinero si lo comprabas por dinero pues tenías que tenerte una cuenta tenías que dar tu cuenta corriente etcétera ¿vale? ¿qué es lo que pasó? que eso se fue de las manos literalmente un juego que estaba basado en repetir quests en repetir misiones una y otra vez para encontrar tesoros ¿vale? y para enfrentarte enemigos más grandes se había convertido en un juego de farmeo estoy resumiendo mucho y supongo que si hay alguien que haya llegado hasta aquí y estoy escuchando de Diablo dirá está diciendo alguna tontería posiblemente entonces hubo un momento en el que a alguien le salió una ballesta perfecta una ballesta de cazador de brujos que era perfecta tenía todos los stats necesarios para jugar al cazador de brujos al nivel óptimo estamos hablando de hace muchos años esa ballesta posiblemente ya haya hasta quedado vieja por decirlo de alguna manera entonces el chaval lo puso en subasta en la casa en la casa de subastas en la parte de dinero monetario y poco poco fue viendo como esa subasta empezó a crecer pero empezó a crecer hasta los 3000 euros 4000 euros no me acuerdo de cifra creo que son unos 3000 y 5000 euros que es lo que pasó claro estamos hablando de miles de euros aunque sean muy pocos miles de euros entonces esa transacción al final esa transacción de yo te doy la ballesta tú me das a mí el dinero acabó como anécdota de que el chaval viajó con su portátil hasta creo que fue hasta París que es donde vendía el comprador quedaron le dieron el dinero y él le dio la ballesta o es decir le dio el dinero en mano y él le dio la ballesta eso eso es un poco la anécdota lo que está diciendo Manu es que claro yo ahora mismo la persona que ganó esa ballesta ganó el acceso a esa ballesta y vendió el acceso a esa ballesta es un poquito lo que estás planteando ahora la pregunta que te hago yo a ti es yo cuando gano ese acceso a ese JPG voy a ser el único la única persona que va a poder ver ese JPG o a lo mejor hay en otro sitio otro JPG que es igual no lo sabemos si estoy que en el caso de un JPG estoy seguro que hay otro igual por el mundo estoy seguro en el caso de la ballesta o imagínate que no es que yo tengo para ir al aeropuerto en las salas estas pues a lo mejor yo tengo un NFT que representa mi acceso a esa sala VIP y ahí donde voy saco mi NFT el señor que tengo enfrente verifica que ese NFT efectivamente es mío igual que validábamos el título universitario y yo voy y entro a ver ese NFT a lo mejor si tiene valor o el mejor sitio en la ópera de París sí, sí, sí a ver insisto estamos diciendo que nuestras entradas nuestros títulos pueden estar representados en un NFT en un sitio que tú a lo mejor esta tecnología que hacemos ahora muchas veces con el móvil de descargarnos un PDF lo mismo en el futuro tenemos una aplicación que se conecta con nuestros NFTs y solo tengo que buscar el NFT que representa mi entrada a la ópera o mi entrada o mi título universitario ¿vale? eso es y de paso te ahorras el viaje a París para darle al señor la ballesta y el dinero y toda la mosca y sacar el dinero del banco o sea de repente te sobran dos aviones tres aeropuertos cinco bancos y simplemente le das un botón y ya te he transferido el derecho de uso sobre ese activo digital que puede ser cualquier cosa exactamente bueno Manu yo creo que hemos hablado bastante bien sobre NFTs creo o espero que haya quedado claro aunque yo no creo que haya ninguna duda y que insisto es decir el NFTs el NFTs es una tecnología que como hemos visto puede ser utilizada para el bien para representar contaminación que produce una fábrica ejemplo Tesla o para el mal por decirlo de alguna manera blanquear dinero ¿vale? vendiendo JPGs y como has dicho tú yo creo que esto es una tecnología que en diez años estará totalmente implantada estaremos viviendo con ella de alguna manera y quiero pensar también que ese tema de esas granjas y esos sitios de minería de NFTs serán mucho más ligeros de lo que son ahora ¿sabes? es decir no porque ahora mismo como decíamos en un vídeo que vimos están principalmente muchos de ellos están en países entre comillas pobres donde el primer recurso es el carbón ¿vale? pero bueno insisto esto es esto también son las habladurías donde dicen no es que el bitcoin ¿para qué se utiliza? para las drogas y la tarta de blancas bueno no las drogas y la tarta de blancas se utilizan los dólares americanos desde hace muchísimos años y algunos han empezado a utilizar bitcoin porque es más rápido pero el dólar es la moneda del crimen no el bitcoin no nos equivocamos de hecho mira diciendo eso y para demostrarlo no sé si tú has visto una serie que se llama The Wire no has visto The Wire vale The Wire es una de las mejores series de televisión que puedes echarte es densita Manu es decir no es de estas ligeritas de Netflix que te haces un maratón te puedes hacer un maratón pero estate preparado ¿vale? y básicamente es a ver tengo por aquí el libro sí vale es el lo escribió David Simon ¿vale? que es un antiguo periodista de de oh Dios mío no me acuerdo de Baltimore de un periódico de Baltimore y el tío estuvo muchísimo muchísimo tiempo metido en el yo lo llaman incrustados incrustados en el departamento de homicidios de la policía y a partir de estar ahí metido el tío vio cosas pero diciendo es que esto es como esto es esto es de vergüenza y el tío decía sí pero esto es esto es la realidad lo que vemos en las series como CSI o todas estas es decir es es magia eso no existe es decir cosas como asignarte un coche de patrulla y que el coche tenga las cuatro ruedas pinchadas y no puedo hacer nada porque es que el coche que están asignados es ese y tiene las cuatro ruedas pinchadas pero no se pueden cambiar las ruedas no porque no hay presupuesto para cambiar las ruedas estamos hablando de la policía de Baltimore y creo que en una de las últimas temporadas no sé si en la cuatro o en la cinco hay un un nuevo señor del crimen que que toman las riendas de la ciudad por decirlo de alguna manera lo estoy resumiendo muy mal y claro tiene que negociar con la gente que le suministra la droga que son europeos de Europa del Este y claro el tío va con un montón de dinero y ves que los dólares le llaman dólares sucios pero no es que estén sucios porque sean dinero del crimen ni nada no 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 es que son dólares usados ¿no? y viene viene el le llaman el griego viene el griego y le dice no esto no lo aceptamos porque estos dólares están usados es decir queremos dólares nuevos queremos dólares limpios y el señor del crimen tiene que irse a un tío que le cambia dólares nuevos ¿vale? pero a un precio como uno o tres es decir él se lleva una comisión como diciendo yo sí yo te doy dólares nuevos es decir billetes limpios billetes perfectos pero tú me das de los viejos me das me das para cambiar y ahí se ve un poco dónde está el negocio es decir cómo se mueve el negocio todo esto del crimen y cómo parte de ese negocio funciona justamente por los dólares porque el tío no aceptaba otra moneda ni nada de eso es decir si te gusta un poco así el análisis social te la recomiendo mucho porque porque ya a los gente que nos escuche en este inciso súper raro también que vean The Wire ¿vale? Manu no sé si quieres decirnos algo más de NFTS o quieres decirnos algo no agradeceros la oportunidad de hablar con vosotros estoy encantado y cualquier cosa que queráis pues me lo decís pues Manu agradecértelo a ti por venir aquí y charlar y explicarme o explicarnos las cosas también ¿vale? gracias Carlos nada a ti Manu a ti como siempre bueno esto ha sido todo NFTS muchas gracias por venir con el Tienda Gondor y espero que nos volvamos a ver ¡Gracias!